Amigos televidentes de canal Noti Retalteco, buenos días Feliz madrugada para todos, un gusto enorme poderles saludar Hoy estamos sábado seis de abril ¿Es seis o no? Bueno, creo que sí Nos encontramos en la ruta que comunica de la cabecera retalteca hacia el municipio de San Sebastián específicamente en lugar conocido como La Modelo, o la vuelta de La Modelo Pues aquí se ha producido un accidente de tránsito que ha dejado como saldo una persona fallecida Quiero comentarles que pues un motorista, una persona que se conducía a bordo de pues esta motocicleta que estamos viendo aquí en las imágenes, una motocicleta Sclamber, color rojo con blanco Pues se encuentra por acá el cuerpo de la persona salió expulsado desde este lugar hasta allá Allá al fondo podemos ver hasta allá está el cuerpo de de la persona del motorista Allá está nosotros no lo podemos enjuagar bien porque nos puede cortar la transmisión pero o nos puede bloquear también la señal pero lo podemos alcanzar ver por allá hasta allá hasta allá donde está esta cosita ahí desde ahí está el cuerpo y la motocicleta se encuentra hasta este lugar aquí esto aquí en la pura vuelta la vuelta conocida como la modelo quiero indicarles que los agentes de la policía nacional civil pues ya se hicieron presentes a este lugar a este lugar también se hicieron presentes los elementos de los elementos de bomberos voluntarios de la onceava compañía quienes pues ya nada pudieron hacer por salvarle la vida a la víctima debido a que la víctima pues se encontraba ya fallecida presentando golpes en diferentes partes del cuerpo les decía a ustedes que una persona fallecida aquí en la ruta que comunica de la cabecera Retalteca hacia el municipio de San Sebastián en el lugar conocido como la modelo o la entrada a Cantón Pucasa si no estoy mal aquí donde está este rótulo que dice otra Guatemala es posible tu voto no se compra ni se vende dice este rótulo pues aquí en esta vuelta en la pura vuelta en una cuneta se encuentra la motocicleta aquí está una bueno es una motocicleta Honda Sclammer color roja con blanco tal como lo estamos viendo en las imágenes así quedó la motocicleta en este lugar y pues el cuerpo del el cuerpo de la víctima pues está a uno dos tres varios aproximadamente unos cinco cinco metros hasta acá ya la policía se encuentra en el lugar se encuentra pues el cuerpo hasta este lugar hasta aquí salió expulsado aquí hasta aquí ahí ahí hasta aquí no vamos a mostrar las imágenes porque si no imagínese usted le digo hasta aquí nosotros nos nos llaman el solitario porque somos el único medio que está a esta hora de la mañana puro loco a esta hora de la mañana no hay ningún no hay nada solo la policía y el difunto y yo nos encontramos aquí a esta hora de la mañana aquí donde se encuentra la persona fallecida decía usted aquí está aquí está imagínese allá está la moto hasta allá está la moto aquí está la moto ahí ahí está la moto el cuerpo se encuentra hasta este lugar hasta aquí ahí está el cuerpo imagínese ustedes ahí está el cuerpo de la persona que no ha sido identificada la verdad es que ahí está les decía a ustedes la persona que no ha sido identificada se encuentra por acá viste por lo que alcanzamos a ver esa por lo que alcanzamos a ver la persona pues viste un pantalón de lona una playera color corinta zapatos tenis color negros con blanco de esos zapatos que tienen pues marca de adidas viste esta persona posiblemente iba a excesiva velocidad y esto provocó que pues cayera la cuneta y saliera expulsado de su motocicleta aquí en la vuelta conocida como la vuelta de la modelo aquí en el entrada a Cantón si no estoy mal es Cantón Pucá del municipio de San Sebastián pero es sobre la ruta que comunica de la cabecera de Retalteca hacia el municipio de San Sebastián transmisión que llega a ustedes gracias a Grupo Soluciones créditos préstamos y más casa musical de todo para equipar su hogar distribuidora detalles de todo de la marca Tote Victorino que se hagan unidad circunvalación Chepe Motos más cerca de Tumoto imposible frente al salón de los jubilados en la zona 2 de la cabecera de Retalteca el accidente el accidente fue aquí en la vuelta conocida como La Modelo La Modelo aquí en La Modelo donde está la ruta que comunica de la cabecera de Retalteca hacia San Sebastián en la pura vuelta Cantón Pucá creo que es aquí aquí se han dado muchos accidentes en este lugar la otra vez pues por acá se encendió un vehículo una motocicleta también en esta vuelta esta vuelta se han generado muchos accidentes la vuelta de La Modelo les decía a ustedes que la transmisión es gracias también a casa a casa musical de todo para equipar su hogar laboratorio clínico bioanálisis en la zona 1 de la cabecera Retalteca ópticas Debling en el centro comercial La Trinidad agropecuaria La Milpa La Milpa La Milpa y el ganadero sí señor en el exterior del mercado La Terminal zona 4 de la cabecera Retalteca Almacenes La Curacao Almacenes La Curacao del Parque Central no se confunda somos Almacenes La Curacao del Parque Central ahí sobre la quinta avenida una cuadra del Parque Central está Almacenes La Curacao les decía a ustedes que los bomberos voluntarios de la onceava compañía pues se hicieron presentes a este lugar para tratar la manera de salvarle la vida a la víctima pero pues ya no tenía signos hospitales la víctima pues estaba ya fallecida ahí les digo que pues está en la pura vuelta aquí pues hasta este momento somos los únicos locos dijera alguien que le está dando cobertura a esta nota pues si alguien conoce a la víctima solo sé decirle que pues se conducía a bordo de una motocicleta Honda aquí está una motocicleta Honda exclamber ahí como lo estamos viendo en las imágenes imágenes que llegan gracias a Secove licencias para conducir en la quinta calle zona uno de la cabecera Retalteca ahí está vamos a ver si tiene placas esta moto ahí está la motocicleta por si usted la la conoce bueno no tiene placas no tiene placas no no le alcanzamos a ver las placas yo creo que no es no tiene placas la la moto o las tendrá del otro lado como a veces a estas motocicletas les ponen las placas a un bueno los dueños le ponen las placas a un lado o a veces metidas pero no gracias Alex Dardón don Alex Dardón dice gracias a Dios ya cayó agua en mi casa dice ojalá yo otra vez mañana dice hoy porque hoy ya estamos hoy ya estamos mañana dijera alguien por ahí porque son casi las dos de la mañana les decía gracias a Dios pues ya sigue ya está cayendo agua en casi en la mayor parte de Reu en la mayor parte digo de Reu sabemos que en algunos lugares tal vez no pero gracias a Dios pues le decía a ustedes dice que pasó con el piloto falleció si eso era lo que les ya hace rato pues ya les había comentado les voy a hacer un resumen de lo que estamos haciendo nosotros porque nos encontramos solitos aquí ve usted lo bueno es que tenemos a los agentes de la policía nacional civil quiero comentarles que un accidente les vamos a hacer un resumen quiero comentarles que un accidente de tránsito se generó aquí en la vuelta conocida como la vuelta de la modelo de la ruta que comunica de la cabecera de Retalteca hacia San Sebastián aquí pues se dio un accidente de tránsito la persona que se conducía a bordo de esta de esta motocicleta pues posiblemente iba a excesiva velocidad salió expulsado desde aquí hasta aquí vamos a caminar hasta este lugar salió expulsado y pues el cuerpo se encuentra por acá aquí se encuentra el cuerpo aquí a este lugar ahí unos ¿cuántos metros? unos 10 metros de donde está la motocicleta y el cuerpo sin vida de la víctima se encuentra por acá no lo mostramos porque le estoy muy honesto nos corta la nos nos bloquea las imágenes entonces por eso es que no mostramos pero desde allá está la motocicleta hasta allá al fondo hasta este lugar salió expulsado el cuerpo que se encuentra aquí ya sin vida la víctima viste un pantalón de lona color azul una playera mora de así morada y pues vamos a ver que la verdad le soy muy honesto tiene destrozado la cara el rostro y no se lo tiene destrozado no se no se puede ver y viste una playera una playera color les decía a ustedes morada y un pantalón de lona color azul y zapatos negros adidas esto es esto es aquí en la ruta que comunica de san sebastián hacia la cabecera retalteca o de la cabecera retalteca hacia el municipio de san sebastián en la vuelta conocido como la modelo entrada cantón puca 1 del municipio de san sebastián aquí se dio este accidente de tránsito si tiene el rostro está no no se le distingue porque está lo tiene totalmente destrozado debido al golpe imagínense ustedes desde allá desde allá donde está la motocicleta hacia este hacia este lugar imagínense ustedes que de verdad es que posiblemente iba a existir una gran excesiva velocidad y eso provocó que que falleciera aquí en este lugar ya hay bastantes motoristas que están pasando así que tomen sus precauciones y le digo que por el momento pues somos los únicos locos que estamos aquí dándole cobertura a este accidente de tránsito que se ha generado aquí en este lugar ya los elementos de bomberos voluntarios ya los elementos de bomberos voluntarios de la onceava compañía pues llegaron a este lugar para tratar la manera de salvarle la vida a la víctima pero ya no tenía signos vitales les digo que está está aquí en el municipio en la cabecera de Retalteca sobre la ruta que comunica hacia el municipio de San Sebastián la ruta RN9 como se le conoce así se le conoce a esta ruta aquí se dio este accidente en la vuelta de la modelo para quienes son retaltecos pues saben que en la vuelta de la modelo se le conocía porque hace muchos años había una radio por acá y a nosotros pues nos tocó que madrugar este día ahí viene parece que viene una familia de la señora no sé del fallecido perdón que es su familiar ahí viene creo que es familiar de les decía a ustedes que la intervención es gracias a laboratorio clínico bioanálisis en la zona de la cabecera de Retalteca Daniel parece que es bueno ya apareció al parecer un familiar ¿qué niño es familiar? ¿qué niño es familiar? ¿Daniel dice qué? ¿Daniel? no usted no venía con él no venía con él ¿cómo se llama para avisarle a los familiares? Daniel dijo que se llamaba ¿Daniel dice? no, no, no todavía no bueno parece que es un compañero de trabajo parece que escuché señora si se va a ir cálmense porque si no se va a accidentar también bueno ahí está solo alcanzamos a escuchar que es Daniel es ya al parecer pues ya lo han identificado es un compañero de trabajo decía la señora Daniel por lo que alcanzamos a escuchar ella decía que era Daniel Daniel decía les decía a ustedes que la transmisión es gracias a agropecuaria la milpa y el ganadero exterior del mercado la terminal zona 4 de la cabecera de la talteca gracias a grupos soluciones créditos préstamos y más casa musical de todo para equipar su hogar chepe motos más cerca de tu moto imposible frente al salón de los jubilados gracias almacenes la la cura almacenes la cura del parque central sobre la quinta avenida zona 1 de la cabecera de la cabecera de la talteca hasta almacenes la cura saú ópticas de bling en el centro comercial la trinidad almacenes la cura la cura según indicaron daniel es lo único que pudimos alcanzar a escuchar daniel es así es la persona que se encuentra fallecida por acá es es esto es esto es aquí en la vuelta conocida como la vuelta de la modelo en la ruta que comunica de la cabecera retalteca hacia el municipio de san sebastián y pues ya una señora vino lo reconoció como su compañero de trabajo y únicamente pues escuchamos que decía daniel ópticas de bling en el centro comercial la trinidad agropecuaria la milpa y el ganadero exterior del mercado la terminal zona 4 de la cabecera departamental llega a esta transmisión pues ahí están las imágenes entonces de la persona que falleció en este accidente de motocicletas aquí en la ruta en la vuelta conocida como la modelo sobre la ruta RN9 que comunica de la cabecera retalteca hacia el municipio de san sebastián ahí estamos viendo las imágenes ahí está la motocicleta la víctima salió expulsado o el motorista como se quiera mal salió desde aquí salió expulsado hacia este sector hacia este lugar está dentro de la cuneta aquí en la vuelta de la modelo aquí en la vuelta